Hola a todos. ¿A ustedes les gustan los accidentes y las catástrofes? ¿O prefieren ver las habilidades de las personas que maniobran con destreza las maquinarias pesadas? El contenido de hoy es para todos los gustos. Bienvenidos a todos a nuestro canal. Hoy en día podemos hacer todo tipo de cosas inimaginables, como caernos de una excavadora, deslizarnos por el hielo, nadar en el barro y muchas cosas más. ¿Están listos? ¡Entonces comencemos! La excavadora se lleva al lugar de trabajo, pero no hay medios para descargarla de la plataforma de carga. Pero no se molesten en llamar a una grúa para eso. Porque el operador puede hacer frente a este problema utilizando únicamente sus propias herramientas. Ya que, la cuchara y la hoja actúan como únicas patas cuando la excavadora desciende con cuidado desde la plataforma de carga. Así es como las excavadoras compactas Kubota se desplazan gradualmente sobre el asfalto. Ahora está listo para acabar algo. Si creen que la carga y descarga siempre puede hacerse sin problemas y sin rampa, observen este video. El Kobelco Ska 380 intenta bajar de la plataforma de carga al suelo, pero es evidente que actúa de forma extraña y cae de lado. Afortunadamente, la maquinaria pesada solo se volcó y el operario no sufrió ninguna contusión. Después del trabajo, es hora de subirse a la plataforma de carga y volver a casa. Una vez más, no es necesaria una grúa. ¿Por qué los conductores expertos de las excavadoras también pueden subir a los camiones con mucha facilidad y comodidad? Pero no esperen que todo vaya siempre muy bien. Este intrépido operario intentó subir a la plataforma de carga, pero la tarea le resultó imposible. Al parecer, tras un día de duro trabajo, la excavadora estaba tan cansada que decidió tumbarse y descansar un poco. Algunas personas se habrán preocupado, pero tranquilos, el operador está a salvo. Pero, naturalmente, no está muy contento. En este video, la excavadora se mantiene en su sitio a pesar de que la rueda trasera izquierda del remolque que la transporta se ha salido de la carretera. Es un acto de equilibrio asombroso y milagroso. El operador tiene dos opciones. ¿Se da por vencido y se cae de la plataforma de carga o intenta cuidadosamente bajarse de ella? La segunda opción parecía prometedora. Y aunque no estuvo exento de problemas, la excavadora Komatsu pudo ser bajado rápidamente a la carretera. Hay que reconocer que la cabina del conductor se golpeó un poco, pero la cabina del conductor no es como la cabeza, así que se pudo soportar. Cuanto más alta es la montaña, más peligroso resulta escalarla. Particularmente, esto es cierto si trabajan con una maquinaria pesada. Además, cuanto más alta es la montaña, mayor es la distancia sobre la que se cae. Esa fue la situación cuando una excavadora se deslizó repentinamente por un acantilado y cayó desde la altura de un edificio de 15 plantas. Afortunadamente, no había ningún operador en el asiento del conductor. El conductor caminaba tranquilamente detrás de la excavadora y lo controlaba a distancia, aunque al final falló. Quizás el operador de la excavadora solo quería convencer a su jefe de que le comprara una excavadora nueva. ¿Ustedes qué piensan? Con semejante destreza y peso, es difícil esperar una medalla olímpica, pero en cambio no tiene ni moretones ni rasguños. ¡Salten! Si nunca han visto una excavadora en un trampolín, échenle un vistazo a esto. Lo único en lo que pueden confiar es en unas cuantas filas de neumáticos y un poco de suerte. Sin embargo, ahora tiene que bajar del pajar. No tenemos ni idea de cómo esta excavadora llegó a un lugar tan alto. En este video, un operador demuestra el máximo nivel de destreza y valentía que tiene al descender desde una empinada montaña en una excavadora. La única forma de frenar era con la cuchara, pero incluso con eso parecía posible descender al cañón mientras se sujetaba la excavadora en la pendiente. El paso elevado de la calle Gregson del ferrocarril Norfolk Southern es conocido como el puente Abrelatas, la guillotina de calle Gregson, o simplemente como el puente de 11 pies y 8 pulgadas. El puente es famoso porque siempre pasa algo debido a que es tan bajo. Por ejemplo, el 3 de octubre de 2019, un remolque transportaba una pequeña excavadora y, como era de esperar, el brazo chocó contra una viga anticolisión. Por cierto, las vigas se pintaron deliberadamente de color naranja brillante para que todo el mundo pudiera verlas. Es una muy buena idea, no lo creen. Pero parece que no fue lo suficiente. Por cierto, esta es la colisión número 148 entre un coche y un puente desde el año 2008. Y, por supuesto, esto no fue la última vez. El 20 de febrero, mientras la tormenta Franklin tocaba tierra, el mal tiempo provocó graves inundaciones en una zona de Leeds en Inglaterra, donde arrastraron una plataforma que transportaba una excavadora y otra maquinaria pesada. A pesar del esfuerzo del trabajador, la plataforma fue arrastrada por el río Aire y finalmente chocó contra un puente. Perder unos kilos de más es exactamente lo que significa. Por cierto, la plataforma más ligera se alejó, pero debió de chocar contra algo de nuevo. Si saben algo sobre lo que le pasó a esta plataforma, escríbanoslo en el apartado de los comentarios. Las personas a las que le gusta el drifting a veces suelen salir a zonas heladas y se divierten patinando de manera intencionada con sus coches. Pero eso es un juego de niños comparado con el drifting de esta excavadora Sunny. El operador controla hábilmente la excavadora y la mantiene alejada de los problemas. Un movimiento impresionante y maravilloso. No se puede decir lo mismo del operador de esta excavadora. El conductor intentó controlar la situación, pero al final no pudo hacer frente a la carretera helada y el Liebherd 942 en el que viajaba cayó a una zanja. Cuando los tractores y otros equipos pesados tipo orugas se trasladan de un lugar a otro, no circulan por las carreteras asfaltadas, sino que se transportan en vehículos remolcados especialmente diseñados, ya que de esta forma es más barato, rápido y seguro. Por supuesto, esto es solo si el operador puede subirlo al remolque sin problemas. Este excéntrico ruso no lo hizo bien y se cayó de la plataforma de carga junto con el tractor. ¿Cómo se puede salir de la carretera sin dañar el pavimento? Es posible que las personas que se montan a las bicicletas ni siquiera se planteen estas preguntas. Pero una excavadora es en realidad un elefante en la jungla urbana, así que tienen que ir con mucho cuidado por el borde de la carretera, moviendo una caterpillar y luego la otra. Una vez fuera de la carretera, John Deere sale a hacer lo que mejor sabe hacer, que es cavar agujeros. No todo el mundo puede bajar de un remolque con una maquinaria pesada. Esto es particularmente cierto en las pendientes resbaladizas, ya que en algún lugar de Rusia, alguien pensó que podía engañar a las leyes de la física, pero la gravedad es algo malvado. Por lo que el bulldozer retrocedió y se vio desplazado de su centro de gravedad que tendría que mover considerablemente los pies para alcanzar al camión. ¿Quién no se empapó de barro hasta las orejas cuando era niño? Al parecer, este cat tuvo un flashback de un recuerdo de su infancia y decidió sumergirse en el barro, quedando así atascado. Pronto llegó otra excavadora al rescate, pero esta excavadora Hitachi al parecer también quería jugar en el barro. Por lo que, ahora tienen que desenterrar parte de la carretera y rescatar a las costosas maquinarias pesadas. En cierto modo, no resulta muy económico, ¿verdad? Observen estas dos excavadoras JCB. Utilizan la cuchara para empujar las rocas gigantes de manera amistosa. Las rocas están a punto de caer. Luego caen, pero en la dirección equivocada. ¿Esto fue un fracaso? ¿O esto lo están haciendo bien? ¿Ustedes qué opinan? Aunque estén trabajando en el suelo, no olviden siempre mirar al cielo. No porque las nubes sean bonitas, sino porque siempre existe la posibilidad de que haya cables eléctricos en el aire. Observen cómo por alguna razón empezaron a salir chispas de los cables. ¿Esto se debe a que la excavadora ha entrado en contacto con los cables eléctricos? ¿O no es así? ¿Qué opinan ustedes? Escríbanos sus suposiciones en el apartado de los comentarios. En el año 2017, las autoridades de la provincia noroccidental turca de Duce decidieron convertir el río Melen en una popular atracción turística. El río tenía potencial para convertirse en un gran lugar para los aficionados al rafting y a otros turistas. Sin embargo, había que limpiar el propio río antes de que pudiera recibir turistas, así que Yilmaz Arikan hizo el trabajo en una excavadora anfibia. Todo parecía IAR según lo previsto, pero en un momento dado la excavadora perdió el equilibrio y empezó a inclinarse hacia un lado hasta que se terminó por volcar. El operador invirtió inmediatamente la situación y logró escapar del asiento del conductor. Como puede observar, fue un momento perfecto. Esto se debe a que la excavadora no tenía intención de detenerse allí. Si saben lo difícil que es subirse un barril, pueden simpatizar un poco con Yilmaz. Porque la excavadora de Yilmaz se convirtió en un barril y él tuvo que moverse para evitar caer al agua. Y él no se mojó. Eso es tener buenos reflejos. Y fue la mejor publicidad que pudieron conseguir, por lo que ahora los turistas disfrutan del rafting en el río Melen. Y así termina el video del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si es así, comenten este video y compártanlo en las redes sociales. Les estaremos agradecidos por su colaboración. Y por favor, regresen para ver los nuevos videos, ya que muy pronto estaremos sacando nuevo video. Así que, como siempre, nos vemos pronto. Adiós.